Bienvenidos a este episodio del podcast Aprendamos sobre Relaciones de Pareja. En esta ocasión abordaremos uno de los temas más importantes y que más impactan en una relación, el apego. El apego es una necesidad emocional innata que tenemos como seres humanos para buscar seguridad, protección y afecto en nuestras relaciones cercanas. Sin embargo, cuando el apego se vuelve excesivo o poco saludable, puede afectar negativamente nuestras relaciones, especialmente en la relación de pareja. En este podcast exploraremos cómo el apego puede influir en nuestras relaciones de pareja, los diferentes estilos de apego y cómo identificar si tienes apego hacia tu pareja. Además, discutiremos algunas estrategias y técnicas que puedes utilizar para superar el apego emocional y mejorar tu relación de pareja. Quédate hasta el final ya que te recomendaré algunos libros para superar el apego. Así que si te interesa mejorar tu relación de pareja, este episodio es para ti. Sigue escuchando para descubrir cómo puedes superar el apego emocional y tener una relación más saludable y satisfactoria. El apego puede afectar las relaciones de pareja de varias maneras. Una de ellas es a través de la dependencia emocional. Cuando una persona tiene un apego excesivo hacia su pareja, puede desarrollar una dependencia emocional. Es decir, que su bienestar emocional dependa en gran medida de la presencia y aprobación de su pareja. Esto puede llevar a comportamientos obsesivos, controladores y posesivos, que pueden dañar la relación. Otro problema que puede desencadenar son celos y desconfianza. Pueden sentirse amenazados por la atención que su pareja presta a otras personas o sentir que su pareja los va a abandonar en cualquier momento. Esto puede generar conflictos y desgaste en la relación. También puede ocasionar problemas de comunicación. Las personas con apego pueden tener dificultades para expresar sus emociones y necesidades de manera clara y asertiva, lo que puede llevar a malentendidos y a una comunicación poco efectiva. También pueden tener dificultades para recibir críticas o comentarios constructivos, lo que puede generar tensión y conflictos en la relación. Otro factor negativo del apego es la dificultad para establecer límites. Las personas con apego pueden ceder constantemente a las demandas y necesidades de su pareja, incluso si eso significa ignorar sus propias necesidades o valores. Esto puede generar resentimiento y desequilibrios en la relación. Aunque el apego puede afectar las relaciones de pareja al generar dependencia emocional, celos, problemas de comunicación y dificultades para establecer límites saludables, es importante trabajar en el desarrollo de una relación más saludable y satisfactoria. Primero identifiquemos los tipos de apego que existen y cómo pueden manifestarse en una relación de pareja. Los cuatro estilos de apego más comunes son los siguientes. El primero es el apego seguro. Las personas con un apego seguro tienen una imagen positiva de sí mismas y de los demás. Suelen tener relaciones saludables y satisfactorias. Se sienten cómodos expresando sus emociones y necesidades y pueden establecer límites saludables. El segundo es el apego ansioso. Las personas con un apego ansioso suelen sentirse inseguras en sus relaciones y necesitan una gran cantidad de atención y afecto de su pareja para sentirse seguras. Pueden ser celosas, exigentes y pueden tener problemas para establecer límites saludables. El tercer estilo de apego es el evitativo. Las personas con un apego evitativo tienden a evitar la intimidad emocional y pueden tener dificultades para confiar en su pareja. Pueden parecer fríos o distantes emocionalmente y pueden tener problemas para expresar sus emociones y necesidades. El cuarto estilo es el apego temeroso. Las personas con un apego temeroso tienen una imagen negativa de sí mismas y de los demás. Suelen tener miedo al rechazo y al abandono, pero también pueden sentirse incómodos con la cercanía emocional y la intimidad. Pueden tener problemas para establecer límites saludables y pueden ser propensos a la ansiedad y a la depresión. Es importante tener en cuenta que estos estilos de apego son útiles como guías generales, pero cada persona y cada relación es única y compleja. Además, los estilos de apego pueden cambiar y evolucionar a lo largo del tiempo, especialmente cuando se trabaja en la propia sanación emocional y se desarrollan habilidades para relaciones saludables. Si bien cada estilo de apego puede representar desafíos en una relación de pareja, se ha demostrado que el estilo de apego ansioso es el que puede causar más daño en una relación de pareja. Esto se debe a que las personas con un estilo de apego ansioso tienden a preocuparse excesivamente por la seguridad y el compromiso de su pareja, y pueden sentir una necesidad constante de atención y aprobación. Esta preocupación constante puede generar celos, inseguridad y una necesidad de controlar a la pareja, lo que puede generar conflictos y desgaste en la relación. Es importante señalar que aunque el estilo de apego ansioso puede ser desafiante en una relación de pareja, esto no necesariamente significa que las personas con este estilo de apego sean incapaces de tener relaciones saludables y satisfactorias. Con conciencia y trabajo pueden aprender a manejar sus preocupaciones y necesidades de manera más saludable y desarrollar una relación más satisfactoria y duradera. Existen algunos signos y síntomas que pueden indicar que tienes apego emocional en tu relación de pareja. Aquí te presento algunos. 1. Necesidad constante de atención y validación de tu pareja. 2. Sentir que no puedes ser feliz sin tu pareja. 3. Miedo a la soledad o al abandono. 4. Tener celos o envidia de las relaciones que tu pareja tiene con otras personas. 5. Sentir ansiedad cuando tu pareja no está contigo o no te responde rápidamente. 6. Sentir que tu autoestima y felicidad dependen en gran medida de tu pareja. 7. Tener dificultades para establecer límites o decir no a tu pareja. Y número 8. Sentir que tu pareja es la única persona que puede comprenderte realmente. Si te identificas con varios de estos síntomas, es posible que tengas apego emocional en tu relación Ahora hablaremos de las diferentes técnicas y estrategias que se pueden utilizar para superar el apego emocional en una relación. Algunas de ellas incluyen reconocer el problema. El primer paso para superar el apego es reconocer que existe un problema. Si estás experimentando celos, ansiedad o dependencia emocional en tu relación, es importante que te des cuenta de que esto no es saludable para ti ni para tu pareja. 7. Trabaja en tu autoestima. A menudo el apego emocional se relaciona con una baja autoestima. Si te sientes inseguro o poco valioso, es más probable que te aferres a tu pareja de manera excesiva. 8. Trabaja en tu autoestima haciendo cosas que te hagan sentir bien contigo mismo, como practicar una actividad que te guste o pasar tiempo con amigos que te aprecian. 9. Practicar la autoobservación. Aprender a observarte a ti mismo de manera objetiva y a reconocer tus patrones de pensamiento y comportamiento puede ayudarte a comprender mejor tus patrones de apego emocional. Buscar apoyo emocional en otras áreas de la vida. Buscar el apoyo de amigos, familiares y otras relaciones significativas puede ayudarte a aliviar la dependencia emocional de una sola persona. Buscar terapia o asesoramiento. Un profesional de la salud mental puede ayudarte a explorar los patrones de apego emocional y proporcionarte herramientas y estrategias para abordarlos. Si estás luchando por superar el apego por tu cuenta, considera mejor buscar ayuda profesional. Practicar la comunicación efectiva. Aprender a comunicarse de manera efectiva y expresar las emociones y necesidades de manera clara y respetuosa puede ayudarte a establecer límites saludables y a desarrollar una mayor intimidad emocional. Desarrollar un sentido de autonomía. Establecer metas personales y encontrar actividades que se disfruten puede ayudarte a reducir la dependencia emocional de la pareja. Si te apoyas demasiado en tu pareja para tu felicidad, es hora de buscar formas de ser más independiente. Haz cosas por tu cuenta. Cultiva tus propias aficiones y metas personales. Es importante recordar que superar el apego emocional no sucede de la noche a la mañana y puede requerir tiempo, esfuerzo y compromiso. Aquí te presento algunos libros que pueden ser útiles para superar el apego emocional. El camino del amor de Deepak Chopra. Este libro explora el tema del amor y las relaciones desde una perspectiva espiritual y práctica, ofreciendo consejos y técnicas para desarrollar relaciones más sanas y satisfactorias. Desapegarse sin anestesia de Walter Rizzo. Este libro ofrece un enfoque práctico y directo para superar el apego emocional, con ejercicios y herramientas para desarrollar una mayor autonomía emocional. La dependencia emocional de Jorge Castello. Este libro ofrece una visión profunda de la dependencia emocional y los diferentes tipos de apego, y ofrece consejos y estrategias prácticas para superarlos. Los vínculos amorosos de Fina Sanz. Este libro ofrece una mirada psicológica al apego emocional y a los patrones de relación en la pareja, ofreciendo ejercicios y herramientas prácticas para superar el apego emocional. Apego y psicopatología de Mario Marrón. Este libro explora los patrones de apego emocional y su relación con los trastornos psicológicos, ofreciendo una perspectiva más profunda sobre el apego emocional y su impacto en la vida mental y emocional. Recuerda que estos libros son solo una herramienta y no pueden reemplazar la ayuda profesional. Si sientes que necesitas más apoyo, no dudes en buscarla. Y con esto llegamos al final del segundo episodio sobre cómo superar el apego emocional en la pareja. Esperamos que hayas encontrado valiosa información y herramientas para avanzar en tu camino hacia relaciones más sanas y satisfactorias. Gracias de nuevo por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. De parte de aprendamos psicología. Hasta la próxima.